¡Hola mi gente linda! El día de hoy les traigo un nuevo video Miren, adivinen como se llaman estas delicias Estas se llaman choclos o gualitos como lo conozcan El día de hoy les voy a preparar unas ricas y deliciosas tortillitas de gualo Acompáñenme a preparar Y miren aquí tengo los ingredientes Como es la lechecita En primer lugar, los gualos no pueden faltar Y luego la lechecita Aquí tengo la mielcita La azuquita Si quieren poner miel o azúcar O solo azúcar o solo miel Igual Aquí tengo también el royal La mantequilla Y los huevitos por supuesto no pueden faltar Para dar la sazón A mis tortillitas Aquí tengo el que tiene Entonces acompáñenme a preparar mis tortillitas de gualo Ya van a sacar mis bolitos Este no ha cargado mucho Si ven que ha sido más rojas Que tamal Estaría decir mi mamá Ese ha tenido chiquitito Ya le sacamos todos los pelitos Miren Y ya Aquí ya tengo un poco secado Eso Estas hojitas me sirven vuelta para los conejos De los cuyos Miren Este si está bien bienito Ve Si ven Miren Ahorita Les voy a desgranar a mis bolitos O mis choclitos Como lo quiera mi mamá Si ven que están duros Estos no botan No botan leche Porque uno cuando se les desgrana Apenas medio Se meten las uñas Y ya se echan la lechecita Cuando están tiernitos Tiernitos Entonces Estos ya están duros Y por eso se llaman Las tortillitas de gualos Miren amigos Ya estoy terminando De desgranar mis choclitos O mis gualitos Y me salió bastante Estaba bien granadita Miren Aquí tengo un poco Acá tengo otro poco Y estoy terminando Que ricos Gualos Está grueso Me da ganas de hacer un mote Y ya estoy cocinando unos chocas Para comer Ahora si acompáñenme A llevar al molino Con Para moler Y para Luego Amasar Miren amigos Miren Ahorita ya voy a poner El maicito O el gualito O el choclito Como le conozcan Miren Llamen al molino Para empezar A moler Eso ahí Si cabe bastante Con este poli Miren Y ya Si tenemos Un largo Trabajo Que sea Va Me va a caer esto Eso Miren 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 Ya he acabado de moler El gualito Ahora miren Que tanto que me ha salido Me ha salido Bastantito Entonces Vamos a A preparar Y amasar Mi masita Vamos Primero poniendo La lechecita Vamos poniendo Poco a poco Para que no se nos haga Muy aguado Ya Ahí voy a poner Los huevos Para ver Cómo está Si me falta Ahí si le mando Eso Ahí si le mando Más lechecita Si es que me falta Todavía Eso Voy a poner Tres huevos Miren Ya Y aquí Le toca la mielcita Miren La mielcita Ya Es de veras La mielcita Pues Le da un toque Riquísimo Ya Ahora mandemos Le azúcar Bueno Es al gusto Quieren solo de dulce O también Que le salga parejito Con sal Yo voy a hacer Más de dulce Que sal Porque el quesillito Ya lleva sal Aquí tengo un poquito De sal Igual le voy a poner Un poquito de sal Una media cucharadita Al ser suficiente Ya Y El royal Vean Eso Ya Por último La mantequilla Esta como está Suavita Miren Es la pastita De mantequilla Le damos Tengo aquí Bajo Unos Cuatro cucharaditas De mantequilla Tengo que poner Bastantito Para que le salga Bien suavecita Eso Si ven Es fácil Y sencillo De preparar Las tortillitas De wallow Ahora si Manos a la hora Recuerda que mis manos Están limpios Ya sé la masa Para Miren Es como Toda una masa Que se puede hacer Vean Si ven Ya va a estar Perfecto Trapi Ya no va a necesitar Más leche Que se le puse Mucho también Porque los huevos También no como Es que Ya viene A ayudarnos A que si Si va a estar bien Si ven Eso Se le amasa Se le amasa Si ven No tienen que hacer Muy muy aguado Porque también Se rompen Los tortillitas Ya está rica Bien rica A menos esto ya Asadita Así con alto Queso En el centro Salen Deliciosos Ya estamos Culminando La amasada Hay que amasar Bastantito Para que Venga A concentrarse Todito Los ingredientes Miren Está medio aguadito Pero yo como No voy a hacer Ahí como hacían Mis abuelitos A la pura manita Yo hago A mi manera No me salen Muy bien Los filos Entonces No es la panceta Y así me gusta Miren Vean Ay Ay Así se hace La bolita Vean Para luego Poner el casilito Así ¿Ves? Eso Ya Está bien finita La masa Miren Ya estamos Ahora sí Acompáñenme A hacer las tortillitas Miren Están acabando Hacer las bolitas Para tener listo Y ponerle Ese el casillo Vean Está medio aguadito Pero yo como Voy a hacer A mi estilo O a mi manera Voy a empezar A hacer unas tortillitas Voy a meter Con mi trapito Porque está ahí Con las manos Con aguadas La masa Ya Entonces Así le hicimos Un huequito Miren Y A mandar el casillo Al centro Miren Ya Y la cerramos De esta manera Ya Como aquí tengo Mi plastiquito Como siempre Yo hago En esto Está limpiecito Ya está Ahí sí Vamos a hacer Si ven Ahí ya no me pega Mucho En las manos Vamos a hacer Yo hago Ahí de esta manera Vamos a hacer Los filos Si ven Está muy aguada Para hacer Más Como quieran No le saquen Muy delgadito También porque se quieven O tampoco Muy grueso Porque también Se quedan Crudos Si ven Ya estoy sacando La primera tortilla Listo Ya me salió Una Si ven Esto le vamos A mandar Al tiesto O también Pueden hacer Como un moldecito Así Que salgan Bien Ritándolos Yo voy a comer Aquí en la casa No más No están Para vender Entonces esto Ya está Es que hice Muy grande Si ven Y así se pone Al tiesto Miren Mi tiesto Está calientísimo Ahorita le voy a poner Ojalá no es un guay Ay Miren Ya le puse La primera Tortillita Al Tiesto Miren la candelita Como está Aquí tengo Una pajilita Que vamos a asar Luego que se endure En el tiesto Miren Vamos a ver Cómo me va Miren amigos Ya le he dado la vuelta Miren De esta manera Y el proceso Va a ser de esta manera A ver un chiquito Que me ha hecho Para producción Aquí de acá Viene Acá la parrilla Directo Eso también Ya creo que está Eso soltó Y vamos a asarle Miren Entonces acá Vamos asando Miren Aquí tengo otro Ay Eso No se me están rompiendo Se están haciendo Cilindis Ahora esto Tenemos que cuidar Para que no se vaya a quemar Dando la vuelta Dando la vuelta Vean Ya están dorándose Si ven Este chiquito de producción Ya mismo está De producción Que le caen las babas Por comer Dejemos un poquito Que se dore Y para darle la vuelta Nuevamente Este también Ya está saliendo Eso Miren amigos Como están saliendo Mis tortillas Se han hecho De esta manera Si no lo han hecho Inténtenlo en casa Que es súper fácil Y sencillo Que hagan sus walos Que hagan sus El molino Y que tengan Lo básico Que es el tiestito Miren este tiestito Lo tengo Desde que Mis abuelitos vivían Bueno Mi mamá Ha tenido Aún mi mamá No me deja la herencia Pero aquí lo tengo Estoy ocupando Vean A tu platanito Puesto de un ladito Que no se desperdice La frase Miren donde tengo El otro Vean Aquí se está haciendo Despacito Despacito Se está acabándose De dorar Aquí ya no da Mucho espacio Miren Queremos Seguimos 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 Miren Miren que ricas Miren que ricas Si han hecho De esta manera O no lo han hecho Comenten Compartan Para que mucha gente Aprenda también Ahí ya está Quema Un poquito Eso Miren No se van dorándose Ven 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 casillito Como se bota Si ven Que rico Miren Con harto Que es Este pequeñito Epa producción Ya salió Ay No se me escapa Eso Lo vamos a sacar Un poquito A poco Este también Ya está Miren Miren Que rico Si ven Está bien doradito Un poquito Parece que le gata En este ladito Que me leo un poquito Y si Seguimos No nos descuidemos Porque se quema Rapidito También Que le gusta Eso Si ven Mmm Ya estoy probando El capsito Con el salido Riquísimo Miren Aquí tengo Mi tortilita Ya me la estaba Comiendo Y Miren El resultado Final Miren Amigos Si ven Que rica No les provoca Aquí está Una llenita De que se llue Vean Comenten Si les gustó No les gustó Yo voy a tomar Mi capsito Con tortillita Vean Está buenísimo Me hice la última Que me salió Más grandota Y la chiquitica Que me salió Ya le di a la producción Le faltó Miren Miren El casilito Ay Ahí se está rompiendo Miren Miren Si ven Que rico Ah No les miento Yo hice Con harto Que sigan Está delicioso Bien amigos Y yo me quedo Disfrutando Mis tortillitas Me despido Amigos Chao No se olviden De compartir De dar Un dedito Para arriba Y comentar También Si les ha gustado O no les ha gustado Chao amigos Yo voy a seguir Degustando Mi tortillita No se olviden 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 No se olviden